Con el arranque de la instalación de la granja solar más grande de Latinoamérica, Durango se abre de manera decidida a la industrialización, con más oportunidades de inversiones y empleos, aseguraron los directivos de SolSystem, Ignacio Osorio y Tom Rose, durante el inicio de este conjunto de celdas fotovoltaicas promovido por el gobernador Jorge Herrera Caldera. Y estamos muy honrados de ser parte de este desarrollo, especialmente en la parte que corresponde a la energía renovable, sostenible, que aprovecha este hermoso Sol del estado de Durango. Esta nueva granja solar donde se invertirán 28 millones de pesos, aportados por los gobiernos estatal y federal, y que se construirá en el Centro Logístico Industrial de Durango, tendrá 144 equipos captadores de energía solar, elaborados con la coautoría de estudiantes del Instituto Tecnológico de Durango y de las Universidades Tecnológica y Politécnica de Durango. Es un gran proyecto porque esto detonaría lo que es la industria solar aquí en el estado de Durango, lo cual traería muchas ventajas porque como dijeron ahorita ya se deja de consumir combustibles fósiles, lo cual genera muchos daños al medio ambiente. Excelente oportunidad que nos está dando el gobernador, ya que va a crear más empleo para todos los habitantes de Durango. Finalmente, el gobernador Herrera Caldera dijo que este es el tiempo de Durango, abierto a la industrialización, la tecnología, la protección al medio ambiente y a la generación de empleos calificados. Es una nueva era para Durango, estamos trabajando intensamente, Durango debe de ser, y estoy cierto que así será, la capital mundial de energía solar, pero también tenemos que trabajar para ser no solamente de la energía solar, sino ser también la capital mundial de las energías alternativas. Unidos crecemos todos, gobierno del estado de Durango.